¡Suscríbete al canal! ¡Azol y blanco mi color! ¡Aeropuerto FC! ¡Dale duro a ganar! ¡De tus dragos tierras somos! ¡Aeropuerto FC va! ¡Aeropuerto FC! ¡Dale duro a ganar! ¡De tus dragos tierras somos! ¡Aeropuerto FC va! Haciendo equipo y trabajando con el corazón Buenos valores y sobre todo actitud de unión Un equipo que juega con el corazón ¡Aeropuerto FC! ¡Dale! ¡Dale campeón! ¡Azol y blanco mi color! ¡Azol y blanco mi color! ¡Aeropuerto FC! ¡Dale duro a ganar! ¡De tus dragos tierras somos! ¡Aeropuerto FC va! ¡Aeropuerto FC! ¡Dale duro a ganar! ¡De tus dragos tierras somos! ¡Aeropuerto FC va! ¡Aeropuerto FC! ¡Dale duro a ganar! ¡De tus dragos tierras somos! ¡Aeropuerto FC va! ¡Aeropuerto FC! ¡Dale duro a ganar! ¡De tus dragos tierras somos! ¡Aeropuerto FC va! Un equipo con garra, fuerza y compromiso ¡Aeropuerto FC! ¡Aeropuerto FC!